Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor No hubiera vuelto a llamar Pero ahora, a la casualidad No he vuelto aquí desde que te fuiste Enojada ¿Enojada? Por lo del broche Es que no me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Sí, claro Yo lo sabía Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón será mi amor